Casi matan al jugador del equipo Tigre del Jumay, así es, a Osman el loco Mateo lo dejaron casi por muerto. Esta información la amplia Douglas Aguilar, portavoz de los bomberos voluntarios. A las horas de la madrugada, la unidad 299 se presentó a lo que es la salida de la ruta que conduce a San Pedro Pinula, Jlapa, en donde se atendió a un joven, el cual según información de él, se identificó como Wilson Mateo, de 16 años de edad. Se traslada a este paciente en estado consciente, presentando varias heridas cortocontundentes en la región del rostro y varios hematomas en la región del cráneo, misma que le ocasionaron personas desconocidas que lo agredieron, posteriormente se dieron a la fuga. Vecinos del lugar lo rescataron cuando lo vieron girado sobre una banqueta y dieron aviso a lo que es los bomberos voluntarios de Jalapa, los cuales después de atenderlos, lo trasladaron a lo que es el Hospital Nacional de Jalapa, a bordo de la unidad 299. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net y el mundo, notijalapa.net y el mundo, notijalapa.net